A sus 88 años de vida, la señora María Vicenta Rivera sigue dando muestras de su talento y gusto por la costura. En cada una de sus creaciones está implícita, además del tiempo invertido, la pasión por cuidar cada detalle. Son piezas hechas de fieltro y diversas telas que trata de comercializar para poder subsistir. Son adornos para centros de mesa, alfileteros, bolsas para guardar pinzas para la ropa y muñecas, entre otras muchas cosas. La mujer que enviudó hace más de 30 años, vive sola en este domicilio marcado con el 517 y a pesar de la dificultad que le representa el ya no poder caminar con facilidad, se niega a darse por vencida y trata de mantenerse productiva. Faltan las empanadas y los bisquetes. Así también me dijo tortugas y qué más. Sí, tortugas y gatos. También. Y vestidos para horquillas. También. Muchas cosas. A doña María Vicenta le sobra el entusiasmo, pero le falta el apoyo por parte de las autoridades para ser incluida en algún programa gubernamental que le permita seguir siendo útil y autosuficiente. Requiere también el apoyo por parte de la ciudadanía para satisfacer sus necesidades básicas. No cuenta con una estufa o parrilla eléctrica para poder preparar sus alimentos y son algunos de sus vecinos los que con regularidad le llevan algo para comer. Casi a diario y cuando sus piernas se lo permiten, está parada a la puerta de su casa, a la espera de alguien a quien le interese alguna de sus obras de arte. Recibe un apoyo bimestral a través de la sede Sol, pero por la dificultad que tiene para caminar, no puede ir a cobrarlo. Vive en el 6 Bravo y Allende, en pleno centro de la ciudad capital. Si usted desea apoyarla, puede acudir a su domicilio o marcar al teléfono 31-624-96. Telediario Antonio Rodríguez Mora